Era hace una vez un chiquillo de barrio que vivía a las orillas de la playa Solía rescatar a las estrellas de mar moribundas atascadas en la arena Y sentado en una banca se encontraba un viejito que observaba desde lejos al niñito Acercose al mocoso y le dijo que le haces malgastando así tu tiempo Si la costa está llena de esta especie que se muere como flor que se marchita Y por más que te programes y trabajes no podrás librar a todas del tormento No harás la diferencia con tu esfuerzo No lo harás, no podrás Toma tus juguetes y ve a jugar Con los niños de tu edad O si yo tuviese tu edad El niño que escuchaba aquel viejito pesimista contestó de inmediato y le dijo Tal vez a todas ellas no les pueda salvar Pero hoy si voy a hacer la diferencia Para esta estrellita que yo tengo en mi mano De seguro voy a hacer la diferencia Arrojole a la mar sin pensar ni titubear Y lloraba de emoción por una estrella Oye iglesia, iglesia Dime tú si vas a hacer la diferencia Hay estrellas que se mueren arrastradas por el mal Regonad mi palabra en obediencia Oye iglesia Haced la diferencia Haced la diferencia Llevad mi palabra por el mundo en obediencia No te oferdes a conceptos No te entretengas Sara, la calle crea hoy conciencia Oye iglesia, iglesia Dime tú si vas a hacer la diferencia Dime tú si vas a hacer la diferencia Dime tú si vas a hacer la diferencia Hay estrellas que se mueren arrastradas por el mal Regonad mi palabra en obediencia Iglesia Haced la diferencia Regonad mi palabra en obediencia Regonad mi palabra en obediencia Regonad mi palabra en obediencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video